El ex embajador de la Organización de Estados Americanos, José Luis Velázquez, dio a conocer que el gobierno no tiene la fuerza suficiente para solucionar la crisis del país. Básicamente lo veo como un empate crítico, el gobierno no tiene la fuerza suficiente como para terminar con la crisis y reconstituirse, porque tiene un problema irreparable de legitimidad, se presenta como una dictadura feroz de crimen organizado internacional, cometiendo crímenes de lesa humanidad constante, y se mantiene por medio de la fuerza. Por el otro lado, la oposición del país se encuentra también estancada, se ha tratado de avanzar en la unidad y es preciso avanzar en la unidad y en nuevos métodos de lucha frente a una dictadura que no tiene empacho en aplicar todas las medidas del terror para someterla y eliminarla. Entonces, eso hace que la situación del país esté como estamos, pero sigue deteriorándose a paso agigantado y definitivamente que los nicaragüenses deben de prepararse para enfrentar estas situaciones de adversidades en los próximos días. Y todavía no vemos en el horizonte la resolución de la crisis. Velázquez agrega que tras el proceso de reelección del secretario general de la OEA, hace que dichos procesos en la organización se vuelvan más lento, reunión que tienen pendiente para abordar la crisis en el país. Porque está pendiente una serie de negociaciones para que pueda ser reelecto el señor Almagro, aunque ya vimos que el secretario de Estado de los Estados Unidos llegó a darle un espaldarazo el otro día a la organización, pero las cosas están muy cambiantes, ¿verdad? Y cambian con los distintos vientos que se están dando. Por eso es que la organización camina, por esos dos factores, la crisis del sistema internacional y los procedimientos de reelección están haciendo lentos las acciones de la organización. Sin embargo, van avanzando, pero van avanzando lentamente y hay que esperarse de que entre los próximos de tres a seis meses la organización ya esté en capacidad de poder tomar las decisiones sobre las sanciones y poder implementarlas. Noticias 12, Darlen Tellez.